Soñaba un flore ciego que vía a las estrellas Soñaba un hombre cosiú con correr tres de yes Soñaba yo contigo por soñar Soñaba un tartamudo que era francinatra Soñaba un hombre sordo que oía la traviata Soñaba yo contigo por soñar ¡Vamos! En pelotar, en borretos, dos en riba el colchón En pelotar, en borretos, dos en riba el colchón Soñaba un esmirriau que era txotxe neguer Soñaba algún imbecil por la Claudia Sefer Soñaba yo contigo por soñar Soñaba un pedigüeño que era un gran panterú Soñaba algún borracho que conserví naterú Soñaba yo contigo por soñar En pelotar, en borretos, dos en riba el colchón En pelotar, en borretos, dos en riba el colchón ¡Cantamos todos! Soñaba un pedigüeño que no es si es tan guapa Va a salir de casa Por mucho que lo sueñes Tengo una bien a casa Si quieres puntuar hay que lo buscar En pelotar, en borretos, dos en riba el colchón En pelotar, en borretos, dos en riba el colchón ¡Gracias!